Llegó la jornada 10 de la Liga MX Femenil en donde Atlético de San Luis viajó hasta el Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde no pudo sacar los tres puntos. Juárez abrió el marcador cuando con un pase retrasado, Mira Castillo, asistió a Yasmín Cázares, quien en el centro del área remató de manera potente y anotó el primer gol del encuentro. Al minuto 9, Yasmín Cázares fue al ataque y al llegar al área pasó el balón para Mia Azuazua, quien disparó y mandó la pelota al fondo de las redes. Diez minutos después, Cázares cometió una falta en el área sobre Joana Robles, a lo que sin dudarlo, el central marcó la pena máxima a favor de San Luis. Y fue la misma Robles quien se perfiló y cobró de buena manera, cortando así la diferencia en el marcador. Al 41, Atlético de San Luis empató el encuentro cuando tras un pase de Vanessa González, Daniela Carrandi se metió al área y con un disparo cruzado anotó el gol del empate. En la segunda mitad del 53, Estefanía Izaguirre disparó desde los linderos del área, pero la pelota se fue por un costado del arco de Estefany Jiménez. Al 68, Paola González disparó desde el borde del área de manera potente y fue Nicole Buenfil quien en la línea evitó que la pelota entrara. Los locales nuevamente se pusieron en ventaja cuando luego de un tiro de esquina blanca, Solís remató de cabeza, venciendo a Nicole Buenfil. De esta manera el encuentro terminó 3-2. ¡Gracias!